...en la organización de este congreso. Entonces, yo lo que voy a hacer es presentar un poco las actividades de la Fundación y lo que sí que me gustaría, y adelanto, es que aunque yo presente lo que nosotros hacemos, me gustaría que acabáramos en una conversación un poco para ver otras iniciativas que puedan ser similares en los distintos campos que nosotros trabajamos en esta Fundación en España. Entonces, bueno, voy a empezar explicando que es una fundación que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación y, de una forma muy genérica, se puede decir que es la Fundación de la Información Científica. ¿Por qué? Porque es una fundación que reúne información científica, que la difunde, que la analiza, que la estudia, que la divulga y que la comunica, eso sí todo, a diversos públicos y en distintos formatos, que luego vamos a ir viendo. Los objetivos así también genéricos de la Fundación es fomentar la cultura científica y tecnológica, contribuir a la mejora del funcionamiento de la articulación del sistema español de ciencia y tecnología, colaborar en el desarrollo de políticas de progreso científico y tecnológico y fomentar la investigación española en el ámbito internacional. Para cumplir todos esos objetivos, tenemos tres programas de actuación fundamentales. El primero es el de la cultura científica y de la innovación, es fomentar la cultura científica y la innovación y eso es un poco, además, el tema de este Congreso, o sea, que es lo que luego vamos a tratar más a fondo. Hay otra parte muy importante también en la Fundación, que es el seguimiento, el análisis y la prospectiva de indicadores y métricas de I más D más I. Y luego, la tercera línea de actuación es la gestión de la información científica integrada. Entonces, voy a empezar explicando esta, que es la que tiene un nombre, yo creo que un poco más raro, pero que en realidad es una cosa muy sencilla. Ahora les voy a explicar lo que es. Entonces, la información científica integrada no quiere decir otra cosa más que desde FECID. Estamos gestionando varias bases de datos que reúnen información científica. Entonces, el proyecto más importante dentro de esta línea de actuación es la Web of Knowledge, que cualquier investigador la conoce perfectamente, es la base de datos que reúne las principales publicaciones científicas del mundo. Entonces, FECID lo que hace es que paga una licencia nacional, de tal manera que todos los centros de investigación y todos los investigadores en España pueden acceder de forma gratuita a esta base de datos, con lo cual es una herramienta fundamental para su trabajo, obviamente. Otro proyecto muy importante, que esto estamos trabajando todavía, no es algo que esté ya terminado, es el currículum vitae normalizado, que lo que consiste es una plantilla digital de un currículum vitae para investigadores. Entonces, de lo que se trata, o sea, es una idea muy sencilla, pero parece mentira, nadie se le había ocurrido, que es que todos los investigadores tengan el mismo currículum vitae en el mismo formato, de tal manera que cuando quieren ir a cualquier centro de investigación a trabajar, quieren hacer cualquier cosa, los centros reciben currículums completamente distintos, que no hay manera de unificar, que todavía no hay como una aplicación informática en la que se pueda gestionar eso. Bueno, pues estamos trabajando precisamente en desarrollar esa aplicación informática para que se uniforme en toda España y, bueno, con la idea de... De hecho, estamos también en conversaciones con algunos centros en Europa para que incluso esto se pueda hacer también en Europa. Pero, bueno, eso, como digo, es un proyecto en marcha que aún no está terminado. Otra cosa que tenemos dentro de esta línea de actuación es una red de repositorios científicos. También desde esta línea de actuación hacemos apoyo a la profesionalización y a la internalización de revistas científicas españolas y también apoyamos la red de investigadores en el extranjero. Entonces, bueno, estas bases de datos que acabo de comentar, pues fundamentalmente los que se benefician de ellas son bibliotecarios, investigadores de todos los centros de investigación, pues desde universidades, centros tecnológicos, el CSIC, organismos públicos de investigación de todo tipo, servicios de investigación en salud... O sea, fundamentalmente la idea importante es que esta línea de actuación va dirigida a investigadores. O sea, no es algo que llega a la sociedad ni a la administración, digamos. Son herramientas dirigidas fundamentalmente a los investigadores con el fin de facilitarles la vida de una manera u otra, de que puedan acceder a esa información, que tenga facilidad para sus currículums. O sea, es un apoyo a los investigadores. Bueno, aquí, de una manera un poco más bien dicha, serían los objetivos de esta línea de actuación, que es el desarrollo y coordinación de plataformas de apoyo a agentes del sistema DIMAS-D, proporcionar información científica y tecnológica a instituciones españolas y establecer las redes de comunicaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades de investigación. Y con eso terminaríamos la primera línea de actuación, esta que digo que es la línea que está enfocada al apoyo a los investigadores, y pasaríamos a la siguiente línea de actuación, que es el seguimiento, análisis y prospectiva de los indicadores y métricas de I más D más I. Entonces, para esto, quiero pasar, les voy a enseñar directamente una página web, porque es una cosa que estamos muy orgullosos, que hemos puesto en marcha este año, que es ICONO, que es el Observatorio Español de la Innovación y el Conocimiento, que suena así también muy rebombante, pero ahora voy a explicar lo que es, que es una cosa muy sencilla. Si consigo llegar a donde está la página web. Gracias, asistente TENIC, ¿no? Bueno, ICONO, como digo, es un observatorio, es una plataforma, son bases, nuevamente, son bases de datos, así para no andarnos con palabras raras. FECID, desde hace muchos años, está gestionando, está intentando concentrar toda la información en métricas e indicadores de I más D más I que se producen en España. Algo que, obviamente, no es fácil, porque, además, en un estado descentralizado, pues, cada comunidad autónoma maneja sus propios indicadores y sus métricas, ¿no? Pero entendemos que es importante que eso esté concentrado en algún sitio. Entonces, ya desde hace mucho tiempo existen estas bases de datos, pero ¿qué es lo que es distinto? Bueno, la creación de ICONO, que aquí están viendo la página web, aporta, es una novedad frente a lo que teníamos antes por tres motivos diferentes. Por un lado, porque se han introducido métricas de innovación en algunos estudios que realiza el observatorio, cosa que antes no estaba recogido. O sea, tradicionalmente, o sea, la innovación es un concepto, o luego lo vamos a ver también en cultura científica, que hasta ahora, no sé si desde la administración, siempre se ha pensado en fomentar la investigación, en subvenciones para investigación, en nosotros, como fundación que se dedica a comunicar la ciencia, nos hemos volcado mucho en eso, volcar lo que es la ciencia, la pura y dura, y ya recientemente, o sea, casi desde el año pasado, o sea, que es una cosa muy reciente, es cuando por fin se ha planteado la importancia de la innovación y la importancia de que existan métricas que se puedan medir sobre si realmente en España las políticas que hace el Gobierno tienen algún resultado y si realmente las empresas van invirtiendo en innovación, puesto que, bueno, esto ya también lo podemos ver luego, hay una relación, o dicen que hay una relación directa, entre la inversión en innovación y el desarrollo económico. Entonces, bueno, esa es la primera novedad, que me he ido un poco a otro tema. La primera novedad de este observatorio es eso, es que incluye métricas de innovación. Entonces, de hecho, aquí hay dos estudios que se acaban de publicar ahora, que es el innovarómetro y el impacto económico de la innovación, que el innovarómetro, por ejemplo, o sea, estos son los principales resultados que acaban de salir ahora mismo, ¿no? Todavía se están un poco valorando y analizando, o sea, que es una cosa muy reciente que no existía, estos estudios son nuevos. Otra cosa que tiene, que, Icono, que para mí, para alguien que no sabe nada de esto, quizás es lo que más me gusta, porque es como un juguete para jugar con él, es el e-data, ¿no? En el e-data uno puede entrar y directamente, o sea, navegando por la página, no necesitas estar registrado ni pertenecer a ningún organismo ni nada, tienes acceso, si en algún momento se abre la página, a un montón de indicadores de todo tipo de ciencia y de innovación. No, pues no lo vamos a ver. Sí, ahí está. Entonces, esto para mí, por ejemplo, como periodista, pues, encuentro que es una información totalmente gratuita, que además la gente tiene derecho a sabernos, que sean datos que tengan que estar escondidos ni tiene por qué guardarlos nadie, y entonces están disponibles perfectamente en esta página web, ya digo, para el que lo quiera ver, ¿no? Les quería abrir un poco la página para que vieran los ejemplos de datos que se pueden encontrar, porque son de todo tipo, muy variados, y yo creo que pueden ser de interés para distintos públicos y distintas instituciones. Pero bueno, en lo que se abre, les voy a decir la última aportación de Icono, que es una creación, esto también es muy reciente, de hecho, todavía lo estamos anunciando, es una creación, bueno, aquí está ya por fin, se abrió, pues, aquí vemos, pues, datos de financiación pública de IMAS de gastos en innovación, recursos humanos, por ejemplo, información de recursos humanos en ciencia y tecnología, graduados en ciencia y tecnología por cada mil de población entre 20 y 29 años, o sea, yo creo que son estadísticas bastante interesantes, que son datos muy difíciles de reunir, porque cada uno viene de un sitio distinto, y es un, o sea, estamos haciendo una labor increíble en que eso esté concentrado, ¿no? Entonces, bueno, como decía, la tercera aportación que hace Icono es la creación de unos grupos de trabajo sectoriales, nosotros hemos, digamos, sentado en la misma mesa a personas e instituciones que vienen, o sea, de distintos, o sea, tienen en común un campo en común, por ejemplo, el sector de la energía o el sector del medio ambiente, o gente que trabaja en esas áreas, las hemos sentado en una mesa, un poco para que valoren políticas del Gobierno, para que hagan recomendaciones, para que vean si realmente lo que se está haciendo está sirviendo para algo desde su percepción, porque no tienen necesariamente por qué tener razón, pero lo que sí es importante es que exista ese feedback, puesto que el Gobierno está poniendo en marcha determinadas actuaciones, subvenciones, decide apoyar determinados sectores, pues es importante saber si la gente que está recibiendo, en teoría, o que es el público objetivo o de esas ayudas, pues si realmente lo valora, les sirve para algo, lo están usando o piensan que se podría, que se puede seguir, pero de otra manera, ¿no? Entonces, esa es la tercera novedad que aporta Icono, que ya digo, estos grupos de trabajo han empezado a reunirse hace 15 días, esta tarde, de hecho, se presentará en Madrid el tercer grupo, o sea, que todo está pasando ahora mismo, ¿no? Es una cosa muy nueva. Entonces, por todo esto que les he explicado, pues así, nuevamente, dicho más, dicho más, con mejores palabras, ¿no? ¿Qué es lo que es Icono? Bueno, pues pretende ser, si lo puedo leer, el Centro Permanente para el Análisis, Seguimiento y Prescripción de las actuaciones en I+.D+.I., financiadas y ejecutadas en España, es un instrumento de referencia para la generación de información de valor añadido para la toma de decisiones políticas, un foro de reflexión, por lo que digo, por estos grupos de trabajo, donde realmente hay un encuentro y diálogo entre los agentes del sistema español de ciencia y tecnología, y es un instrumento de apoyo para la programación de actuaciones, porque de la misma manera tú estás testando si a esta gente le parece bien estas medidas que estás tomando, pues puedes decidir continuarlas, puedes decidir cambiarlas, adaptarlas, o sea, realmente, de ahí obtienes una información útil, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un poco incidir en lo que ya hemos hablado, es un poco ver las funciones de Icono, pues hace los estudios, sirve de barómetro de las políticas del gobierno, desarrolla ejercicios de perspectiva y, bueno, pues de alguna manera es un órgano asesor de la administración. Entonces, bueno, esto también lo he comentado ya, son estos tres factores que es lo que hace distinto Icono de todo el trabajo que habíamos hecho previamente de reunir y de creación de bases de datos, que, como decía, bueno, pues es introducir la innovación, la creación de grupos de trabajo y el desarrollo de esta e-data que es accesible y está disponible absolutamente para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, aquí llegamos realmente a lo que sería el objeto de este congreso y es una de las líneas de actuación de FECID más populares en el sentido que es por lo que en España la gente conoce a FECID, puesto que, obviamente, lo que hemos visto, la primera línea de actuación iba dirigida a investigadores, la segunda línea de actuación es un poco para la administración, digamos, aunque no necesariamente, y esta última es la única, claro, que realmente sus acciones van decididas a la sociedad, con lo cual, lógicamente, es por lo que más se nos conoce en España, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo fundamental de esta línea de actuación, como puede ser el de este propio congreso, es comunicar la ciencia para acercarla a la sociedad. Entonces, lo que se trata es contribuir a que los ciudadanos aprecien y valoren la ciencia y, sobre todo, lo de acercar es la frase fundamental, se trata de que no vean la ciencia como algo lejano, algo inalcanzable, algo que no entienden. Yo, luego voy a terminar la presentación con algunos datos que hemos sacado de la encuesta de percepción social de la ciencia que hacemos cada dos años en FECID, porque son datos muy llamativos. Uno de los datos dice que a la gente no le gusta la ciencia porque no la entiende. Entonces, ahí es donde te das cuenta de la importancia de comunicarla, porque si no llegas a la sociedad, si para la gente la ciencia es algo lejano, pues, obviamente, es imposible que la valoren, es imposible que lleguen a apreciar todos los beneficios que puede tener para la sociedad, otra cosa también muy importante que se hace con las acciones que hacemos dentro de esta línea de actuación es estimular la participación de los investigadores en la investigación. Esto, me gustaría saber un poco qué es lo que pasa en Latinoamérica, pero en España hasta hace muy poco para los investigadores, bueno, y todavía, para los investigadores es una lata comunicar, porque ellos ya también tienen su trabajo, están ocupados, no todos, además, saben, ni pueden ni quieren hacerlo, y sin embargo, es importante porque ellos son la fuente, si ellos no lo comunican, entonces, ahí es donde nosotros hemos desarrollado una serie de instrumentos de tal manera que esa información y ese conocimiento que está en manos del investigador pase a la sociedad, que vamos a ver ahora. Pero, obviamente, uno de los objetivos es ese, que los investigadores participen, que involucren en la comunicación, y sobre todo que se den cuenta de lo importante que es. Yo creo que eso en España ya ha cambiado, o sea, realmente, yo creo que los últimos años ya sí son conscientes de la importancia de la comunicación, lo que pasa que otra vez, bueno, pues ahí nos encontramos con que a lo mejor no es su tarea fundamental, con que tienen unas agendas muy apretadas y a lo mejor no pueden dedicarse a ello, pero hasta hace unos años ni siquiera pensaban que fuera importante, yo creo que eso en ese sentido y en España sí que ha cambiado. Bueno, ahora lo que quería decirles, nosotros hacemos actuaciones de comunicación de la ciencia, pero no se hacen, digamos así, de cualquier manera o como a uno le viene, sino que hay un marco general en el que entran todas estas actuaciones que ahora es el programa de cultura científica de la innovación. Ha habido programas anteriores, pero bueno, el que tenemos ahora se llama así, programa de cultura científica de la innovación y está integrado en el plan nacional de Imas de Masi. Eso es una prueba de que realmente hay un reconocimiento por parte del gobierno y del Ministerio de Ciencia e Innovación de que nuevamente lo importante que es comunicar. Entonces, no solamente tienes el plan nacional de Imas de Masi es investigación, pero también va unido a un programa que dice, bueno, pero esta investigación hay que comunicarla. Y este programa se articula a través también de una de las cosas que nos hace más impopulares y a veces más impopulares que es una convocatoria de ayudas. Entonces, esta convocatoria de ayudas es el plato fuerte de la divulgación científica que se hace desde FECID porque, bueno, este año, en 2009, se han repartido 4,4 millones de euros, que no es una cantidad nada despreciable, para actividades de comunicación de la ciencia. Entonces, o sea, imagínense primero lo que es gestionar todo eso y cuando digo que es lo que nos hace más populares y más impopulares, porque también imagínense por todos los que piensan que deberían recibir una de estas ayudas y no la reciben. Entonces, bueno, lo que pasa es que muchas veces es simplemente que las propuestas son malas, tampoco hay que complicarse la vida. Y, bueno, este año algunos datos pues hemos recibido 244 solicitudes, el importe medio por ayuda son 18.000 euros. Esta convocatoria la evalúan unos evaluadores independientes, o sea, no se hace, obviamente se gestiona y se coordina desde FECID, pero no la evalúan personas de FECID y lo que sí que se trata sí que hay una serie de consignas importantes que es que se intente repartir lo más posible por todo el territorio y, pues eso, que no sean ayudas a lo mejor muy altas excepto en casos que realmente lo merezcan precisamente para intentar llegar a más gente, ¿no? Y, bueno, luego aquí, bueno, hay una tipología de proyectos pues nada que les pueda sorprender, ¿no? Bueno, pues exposiciones. Este año se hizo un esfuerzo porque realmente hubiera más propuestas de temas audiovisuales y de programas de radio. Esto, luego creo que lo explico más adelante, pero ya les voy adelantando porque una cosa que también nos hemos dado cuenta desde FECID es que es importante no solamente que se hagan muchos actos para comunicar la ciencia, sino que además, por lo menos, algunos de ellos tengan trascendencia. O sea, no necesariamente todos tienen por qué tenerla y una conferencia puede estar muy bien, pero sí es verdad que cuando te das cuenta, por ejemplo, en la sociedad en la que vivimos, cuando haces algo audiovisual tiene muchísima más repercusión. Entonces, pues es un buen camino, es una buena idea, ¿no?, para comunicar la ciencia, intentar llegar a más gente y llegar a más públicos, pues estos formatos audiovisuales que pueden ser desde un CD-ROM a un programa para televisión que hable de ciencia. Y, bueno, luego otro papel, otra cosa muy importante, que eso también lo vamos a ver luego con los datos de la encuesta de percepción social de la ciencia, es muy importante hacer comunicación de la ciencia en Internet. O sea, sería absurdo, ¿no?, bueno, no hace falta que lo explique lo importante que es, ¿no?, usar esa herramienta precisamente para comunicar la ciencia y la importancia que ha adquirido Internet precisamente para esta comunicación. Eso sin que realmente nadie se lo haya propuesto así, pero realmente ha ocurrido, ¿no? Luego, bueno, otros proyectos que se han subvencionado a través de esta convocatoria de ayudas, pues, bueno, puede ser edición de revistas, informativos, pues, hojas que informan sobre determinados temas, convocatorias de concursos y certámenes, talleres y actividades educativas y ferias y celebraciones científicas. Bueno, aquí lo que quiero explicarles un poco es cómo nos planteamos en FECIT la comunicación de la ciencia. Por un lado, nos lo planteamos como, dejando aparte esta convocatoria de ayudas que acabo de describir, que es una cosa muy especial y muy, o sea, que en sí misma tiene un contenido, o sea, tú recibes las solicitudes que te plantea todo tipo de instituciones o de centros, bueno, que es una cosa que no he dicho, la convocatoria desde este año, además, estaba abierta a cualquier tipo de institución, incluso con ánimo lucrativo, cosa que hasta este año no estaba abierta, ¿no? Entonces, bueno, se evalúa en función de su calidad y se decide darle la ayuda o no. Pero, aparte de eso, FECIT realiza sus propios actos de comunicación de la ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo haces eso? Bueno, pues lo que haces es implementar actuaciones concretas procurando, que es lo que contaba antes, maximizar su impacto social y mediático, ¿no? Y luego hay una parte muy importante que es el énfasis en las vocaciones científicas, que eso también es una cosa bastante reciente y que viene un poco ligado a la ministra Cristina Garmendia del Ministerio de Ciencia y Innovación porque es uno un poco de sus, iba a decir, obsesiones, ¿no? O sea, el hecho es que hay un problema, cada vez es más difícil que los niños de secundaria quieran estudiar ciencias, cada vez llegan menos y prefieren hacer comunicación o periodismo, como hice yo. Y, pero bueno, cuando lo hacía yo no éramos tantos. Entonces, o sea, realmente es un problema, ya en serio, ¿no? creemos desde nuestra tarea de comunicación de la ciencia que es muy importante realmente hacer toda acción que podamos para intentar fomentar estas vocaciones, ¿no? Que de alguna manera también lo estás alimentando con acciones dirigidas a adultos, porque si tú consigues acercar la ciencia a la sociedad, si tú consigues decirle a la sociedad en general que la ciencia no es una cosa lejana que solamente pertenece a estos señores que están encerrados en un laboratorio con bata blanca, pues seguramente al tenerlo más en su vida diaria también será más fácil que haya más chavales que quieran en un momento dado ser científicos, pero aún así, o sea, no está de más, o sea, es importante hacer actuaciones que sean mucho más específicas para intentar fomentar las vocaciones, ¿no? Entonces, eso por un lado en cuanto a qué hacemos, ¿no? Y luego hemos descubierto, bueno, que hay, bueno, que es útil cuando haces ese tipo de actuaciones de comunicación de la ciencia, elegir un tema que es un poco el paraguas de todas las acciones que realizas durante todo el año, ¿no? Entonces, ¿eso para qué sirve? Para que durante un año realmente estés ahí insistiendo sobre un tema, esté todo mucho más enfocado, no estés como más disperso, ¿no? O sea, eso no quiere decir que ese tema sea más importante que otro, simplemente, o sea, lo eliges, muchas veces eligen celebraciones científicas que ocurren en ese año y aprovechas esa celebración pues para hacer énfasis en esos temas, ¿no? Este año las celebraciones científicas que teníamos en 2009 son el año internacional de la astronomía y el año Darwin, ¿no? El año que viene es el año de la biodiversidad. Bueno, pues es un poco ir aprovechando estas celebraciones, aniversarios, pues para que los actos que hacemos de comunicación de la ciencia encajen en este tema y como digo, bueno, pues es un poco insistir, la gente se familiariza, aunque sea puntualmente con estos temas, los llega a conocer, se interesa por ellos, o sea, realmente buscar este tema, entre comillas, demuestra que es bastante útil, ¿no? En 2009, FECID, específicamente, aparte del año internacional de la astronomía y del año Darwin, que obviamente apoyamos, pero no fue realmente nuestro motivo central de actuación en comunicación de la ciencia, nosotros elegimos uno que es el año europeo de la creatividad y de la innovación, que es una declaración de la Comisión Europea y que en principio no tuvo mayor trascendencia, digamos, porque no, tampoco la Comisión Europea le dio más trascendencia, ha habido otros años a los que realmente sí ha dedicado más recursos y ha apoyado más, pero a nosotros nos pareció que era importante porque efectivamente en España y sobre todo en FECID siempre se ha hablado de ciencia, siempre se ha hablado de lo que se entiende por ciencia pura, investigación y la innovación, bueno, pues era una cosa como más, pues eso, de las empresas, algo que no tenía tanto que ver con lo que en teoría nos dedicábamos nosotros. Entonces, este cambio que ha sido un poco un cambio de foco, ¿no?, en las actividades de comunicación de la ciencia de FECID, pues ha servido, o sea, lo hemos desarrollado durante 2009, eso no quiere decir que al año siguiente dejes de hacer todo ese tipo de actuaciones porque, como digo, en proyectos que ponemos en marcha, como explicaba antes en Icono, por ejemplo, se han incluido métricas de innovación, o sea, que no es que dejes eso de lado, obviamente, pero es verdad que este año en concreto los actos de comunicación de la ciencia han sido, sobre todo, de creatividad y de innovación. Y, bueno, aquí, por ejemplo, había anotado, porque yo creo que es importante, la Comisión Europea lo declaró haciendo una manifestación pública de la importancia de la innovación en la vida cotidiana de las sociedades modernas. Y yo creo que, de alguna manera, sí que hemos, no sé si solamente nosotros, pero lo que sí les puedo decir es que a principio de año en España no hablaban de innovación y ahora hablan demasiado, porque ya llega un momento que uno ya no sabe ni a qué llaman innovación, ¿no? Así que, en ese sentido, algo hemos puesto nuestro granito de arena. Entonces, estas son algunas cosas que hemos hecho a lo largo de este año. Entonces, en el mes de marzo hicimos un evento que tuvo bastante impacto, se llamó Innovay, al que acudieron mil asistentes, tuvimos más de 100 periodistas acreditados, vino el presidente del gobierno, vino ponentes muy interesantes como Paul Krugman, Esco Ajo, que es vicepresidente de Nokia y que también era un embajador del año europeo de la creatividad y la innovación y la idea era un poco crear un foro en el que toda esta gente, bueno, por supuesto, estuvo la ministra y era un poco crear un foro en el que se debatiera efectivamente, o sea, el tema de la jornada era la innovación como solución, o sea, realmente, si la innovación nuevamente nos puede servir para hacer un cambio de modelo económico, ahora que está todo el mundo tan preocupado con la crisis, bueno, pues realmente, ya empezará a plantearse que hay que hacer ese cambio de modelo y ese cambio de modelo viene mucho mejor por ciencia y tecnología y por supuesto por innovación que por lo que tradicionalmente hemos tenido de industria en España, ¿no?, el ladrillo. El otro acto, otra cosa que hicimos durante este año, bueno, ha sido el concurso de iconografía de la innovación, que es una cosa que todavía está en marcha, que es un concurso dirigido a toda la sociedad y que consiste en el diseño de un logo que represente la idea de innovación. Entonces, no es un concurso cerrado a diseñadores gráficos porque no queremos una cosa muy elevada y muy estupenda, lo que queríamos era que todo el mundo participara. O sea, al final, cuando desde FECIT hacemos este tipo de actividades desde esta línea de actuación de comunicación de la ciencia y del fomento de la cultura científica, de lo que se trata es involucrar a cuanta más sociedad, o sea, cuanta más gente pueda participar, ¿no? Y luego ya no es tanto, no importa tanto si el producto, si es un concurso y lo que tiene que salir de ahí es un logo bonito, feo, regular, ¿no? De lo que se trata es haber conseguido mover de alguna manera y gente que nunca se lo había planteado, gente que puede ser desde un estudiante o un universitario a una señora que está en su casa, que la gente pueda reflexionar como, ah, pues no me había planteado yo, ¿cómo haría un logo de innovación, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto? Y, bueno, este no les puedo decir más de este concurso porque está todavía abierto, aún no lo ha ganado nadie y, bueno, se están recibiendo las propuestas, otra cosa que hicimos es, esto digamos un poco más, bueno, es bastante tradicional, ¿no? Es un ciclo de conferencias que lo hicimos en colaboración con el Instituto Cervantes que todavía se está produciendo, de hecho, se acaba en diciembre y entonces ahí lo que hemos hecho ha sido como encuentros entre, pues, personas que vienen del mundo de la moda, del teatro, de las nuevas tecnologías, pues, gente que tiene unos backgrounds completamente distintos que se encuentran y, bueno, pues, charlas sobre qué es la innovación, qué es la creatividad y con la peculiaridad de que se produce en todos los centros del Instituto Cervantes por Europa, o sea, no es solamente en España, ¿no? Y luego, bueno, otra cosa que hicimos, dirigida a colegios, porque también es un público, como decía antes, al que nos queremos dirigir muy especialmente, es, he puesto ciclo, pero no es un ciclo, Innova Crea era el nombre de un concurso que este sí ya está resuelto, que hicimos a principio de año, que estaba dirigido a escolares de secundaria, ¿no? Y, entonces, ¿cuál era el objetivo? Era encontrar la idea más innovadora del universo, cualquiera que sea. Entonces, bueno, aparte de eso, que era el, ya, o sea, el premio, ahora les diré cuál fue, porque tiene su gracia, aparte de eso, la idea de esto es que tenían, o sea, los chavales no solamente tenían que proponer ideas, porque si no sería muy fácil, yo digo, la primera tontería que me pasa por la cabeza y ya está, se les obligaba, eran trabajos que presentaban los colegios en grupo y, o sea, el profesor tenía que trabajar con sus alumnos, con lo cual ya estás ahí movilizando, o sea, nuevamente lo que queremos es eso, es que haya ese debate, que se produzca ese intercambio de ideas, ¿no? Y, entonces, o sea, ellos tenían que valorar, pues, ideas que se consideran innovaciones y distintos, pues, desde inventos a cosas que nos han cambiado la vida, pues los chavales las tenían que valorar y hacer un top ten, ¿no? O sea, con lo cual les obligábamos también a hacer el trabajo, o sea, no era solamente eso, a decir lo primero que se les pasará por la mente, ¿no? Y, bueno, en este concurso recibimos propuestas, bueno, algunas un poco típicas, digamos, pues, de llevar un chip en la muñeca para saber cuando alguien está enfermo, bueno, que no ganó. Otro, mucho más original, que era un, se llamaba Bubble algo, era como una especie de flotador que uno se ponía por si se caía de un barco, que, bueno, no sé qué posibilidades hay que nos caigamos de un barco, así muy habitualmente, y luego, la idea que ganó, que fue un colegio que propuso el gen, que la idea más innovadora del universo sería que alguien se inventara el gen de la motivación. Entonces, por un lado, esto nos dio dentro de FECID para discutir mucho si realmente debíamos dar un premio a esto, porque tiene un punto medio de intervención en la conducta, pero realmente eso es una reflexión que nos hicimos los adultos, porque los chavales lo único que planteaban es que ellos, o sea, gente, niños de secundaria de 14, de 15 años, de 16 años, lo único que ven es que hay mucha gente que está muy desmotivada a su alrededor, que no tiene ganas de estudiar, que no tiene ganas de hacer cosas, que por no tener ganas, no tiene ganas ni de salir a la calle. Entonces, ellos, desde su perspectiva, lo que decían es qué pena que gente que a lo mejor que es inteligente, que tiene talento, que realmente podría hacer cosas en la vida y si no tiene ninguna motivación para hacer nada. Y entonces, la explicación, aunque la idea en sí al principio nos echó un poco para atrás, pero es verdad que la explicación nos pareció que sí que merecía la pena darles el premio, ¿no? Y bueno, no se lo dimos. Bueno, aquí entramos ya en otro aspecto de... O sea, estaremos vistos como estos actos concretos que hemos hecho a lo largo de 2009 con este tema general del año de la creativa y la innovación, los distintos temas de las deliberaciones científicas, pero hay una cosa que también en FECIR se planteó desde hace unos años, que es que tú la comunicación de la ciencia no puede ser una cosa puntual que hagas repartiendo bien porque repartas subvenciones a alguien y ese alguien realice un acto o bien porque tú de repente ahora pues financias este concurso de la idea innovadora del universo y mañana vete tú a saber, ¿no? Independientemente que eso está muy bien y que lo sigas haciendo, es importante invertir en estructuras estables de comunicación de la ciencia. Eso quiere decir que son estructuras que existen siempre, que siempre están ahí, que tú además fomentas, alimentas, les facilitas, coordinas, un poco te pones a su servicio de tal manera que se mantengan a lo largo del tiempo. Entonces, aparte de estas infraestructuras, la mayoría de ellas, otra cosa que también hemos descubierto con la experiencia es la importancia de que trabajen en red porque no es lo mismo que trabaje si tenemos un museo que trabaje el museo solo que que trabaje una red de museos, ¿no? Entonces, cuando trabajan en red, sea cual sea la institución, pues hay un efecto multiplicador, se amplifica el efecto de las sanciones, ahí se pueden aprovechar recursos comunes y luego además hay una cosa que también es importante para FECID que es la capilaridad, la posibilidad de llegar a todas partes con el territorio español, que no te concentres en determinadas regiones frente a otras, ¿no? Entonces, aquí en concreto están estas estructuras estables que en este momento de alguna manera coordina FECID de las cuales casi todas, como decía, trabajan en red excepto el servicio de información y noticias científicas que no voy a presentar porque ya se presentó ayer aquí y, pero vamos, todas las demás son básicamente redes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir explicando poco a poco. Aquí verán, puestas son las redes de comunicación de la ciencia y la innovación, la red de museos, la red de coordinadores autonómicos de la Semana de la Ciencia y una red futuro que llamamos que es una red de docentes. He puesto otras opciones, ayuntamientos, porque esto es algo que ha sido, hemos tenido algún proyecto de esto en el pasado, no lo tenemos en el presente, pero lo queremos tener en el futuro. ¿Qué quiere decir? Que también es importante, nos hemos dado cuenta que es muy importante que la comunicación de la ciencia se haga a un nivel local, porque cuando un ayuntamiento trabaja a nivel local en su pequeño alcance o gran alcance, si es una gran ciudad, la repercusión y el efecto que tiene en la población es mucho mayor que si se hace muchas veces, pues a lo mejor desde FECIP, que estás como más lejos, no sabes realmente las necesidades que puede tener la gente o cosas que les puede interesar más a la gente que vive en tu región. Entonces, esto de los ayuntamientos, ya digo, ahora mismo no hay nada, pero seguramente en 2010 tendremos alguna propuesta de ayuntamientos. Entonces, bueno, las unidades de cultura científica y la innovación es una cosa que se puso en marcha en el 2007, son unidades que están en las universidades, en los centros de investigación y hacen dos tareas fundamentales, hacen periodismo y divulgación de la ciencia. Entonces, periodismo, quiero decir que hacen información científica, o sea, que se elaboran informaciones a raíz de los hallazgos de investigación que se producen en sus centros y eso lo comunican pues fundamentalmente a las plataformas de internet que existen, pero no solo, obviamente, a medios de comunicación, a todo el mundo. Y luego, por otro lado, se dedican a hacer labores de divulgación de la ciencia. Pues tú, si tienes a una persona dentro de un centro de investigación de una universidad que sabe también nuevamente, conoce las necesidades, conoce lo que hacen sus investigadores, conoce qué es lo que está mejor para comunicar al resto de la gente, qué tipo de acciones pueden tener más repercusión, pues, o sea, sabrá mucho mejor alguien de esta universidad qué tipo de exposición o de acto puede tener más trascendencia que yo, que no estoy aquí todos los días, no conozco a los investigadores, no lo sé, ¿no? Entonces, es importante utilizar el conocimiento que tienen los propios centros para que ellos mismos comuniquen lo que están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, en este momento estas unidades de cultura científica se financian a través de la convocatoria, entonces, inició, es un proyecto que empezó en el 2007 y empezó con 53 unidades de cultura científica en 2007 y ahora mismo tenemos 90. Luego, los museos de ciencia y tecnología, ha sido un poco esto es una cosa que un poco ha coordinado FECID, ha puesto en común pues a una serie de museos de la ciencia, no solo museos, también en jardines botánicos, planetarios, pues casas de la ciencia, que, bueno, cada uno hacía sus cosas por su lado, bueno, pues ahora trabajan un poco en red, pues se aprovechan recursos, puede haber itinerancia de exposiciones, se hablan, hacemos congresos para que se conozcan, para que hablen de sus necesidades, para que se ayuden entre ellos, entonces, en este tipo de cosas es una de las funciones de FECID que yo creo que en el fondo es más importante, que es que pone a gente junta a trabajar, no es tanto lo que a lo mejor ya FECID haga directamente, sino el efecto que tiene el hecho de haber juntado a esa red de museos que antes ni se hablaba y que a lo mejor ni sabía o sí, pero no porque tuviera ningún problema, sino porque no veía la necesidad, ¿no? Y de repente les has puesto a trabajar juntos y han descubierto que pueden sacar rendimiento, que sus acciones de comunicación tienen mucha más repercusión, que les sale más barato hacer una exposición, o sea, entonces, esa labor yo creo que es una de las más importantes de FECID, la de coordinar y estar ahí un poco aglutinando distintas instituciones, ¿no? La siguiente red que coordinamos, bueno, son los representantes de las diferentes comunidades autónomas que organizan la Semana de la Ciencia. La Semana de la Ciencia es el evento de comunicación más importante que se produce en España, es en noviembre y aunque se llama Semana de la Ciencia, realmente son dos semanas, pero, bueno, cada comunidad autónoma lo celebra un poco cuando quiere y está bastante, cada comunidad hace sus actos y tal, y FECID lo que hace es un poco coordinar todo eso a nivel estatal, pero, bueno, realmente quien se lleva el protagonismo son las comunidades autónomas que son las que hacen los proyectos informativos, las que reparten el material promocional y tal, lo que nos dimos cuenta con esta red es que llevábamos trabajando con representantes de las comunidades autónomas organizando esta semana desde hacía un montón de años y a nadie se le había ocurrido hablar con ellos para nada más que no fuera para, bueno, que viene la Semana de la Ciencia, ¿qué vamos a hacer? Cuando dices, bueno, es gente que sabe, obviamente, de comunicación que todos los años organiza actos para este gran evento de comunicación, lo lógico sería, pues eso, nuevamente, ponerlos en contacto, coordinarlos, no coordinarlos porque tú les digas lo que tienen que hacer, eso ya se lo dicen solos, pero tú, por lo menos, les dices que existen otros como ellos y les sientas en la misma mesa, les juntas, intercambian experiencias, o sea, nuevamente, es todo el rato lo mismo con distintos agentes. Bueno, aquí está Sinc, el que no sepa lo que es, que levante la mano, bueno, pues entonces ya saben que es una agencia de noticias especializada en ciencia, en internet, y vamos a cumplir dos años en febrero, no sé si tú lo dijiste ayer, y la verdad que estamos muy contentos porque tiene, o sea, va muy bien, o sea, los datos que tenemos, más de 21.000 visitas al día, más de 3 millones de páginas de las vistas al mes, y cada vez aumentando el número de periodistas y de instituciones, o sea, la verdad que estamos muy satisfechos con el proyecto y ahora lo único que nos gustaría quizás es darlo más a conocer, porque nunca hemos hecho realmente ninguna campaña de comunicación de Sinc, siempre lo que hemos hecho ha sido contactar a la gente, contarle lo que era para un poco si le interesaba a los periodistas y las instituciones apuntaran, pero no ha habido como tal campaña de comunicación y difusión, ¿no? Y yo creo que ya es un producto que ha demostrado que tiene rigor, que tiene repercusión, que las noticias que salen en Sinc las recogen los medios de comunicación generalistas, aunque no siempre nos citen, pero las recogen y pues ya viendo eso es hora de darlo a conocer a más gente que todavía no lo conoce, ¿no? Luego la red futuro que es también pues es una red de docentes a los que se les da apoyo pues en su enseñanza, ¿no? Entonces para esta gente pues se preparan desde unidades didácticas, o sea, apoyos materiales y también pues de vez en cuando pues se les reúne, se les cuenta y esta red también tiene que crecer porque todavía es muy incipiente y tiene, o sea, en todo el territorio tenemos todavía pocos profesores para como debería ser, ¿no? Y aquí he hecho, o sea, un poco un resumen de estas actuaciones específicas para el fomento de vocaciones científicas que decía antes con nuestros programas, digamos, estrella, ¿no? Entonces, desde luego, la estrella estrella es STIBE, que son estancias científicas de verano que se hacen colaboración con la Fundación Portuguesa Ciencia Viva y, bueno, lo que consiste es que son estudiantes de secundaria que en lugar de irse de campamento en verano lo que hacen es llevar a un laboratorio a hacer una serie, tenemos montones de investigaciones, es un proyecto que se hace en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela y con la Universidad Autónoma y, entonces, ellos nos proponen una serie de temas de investigación y, entonces, bueno, pues se hace estas estancias de verano que es un campamento científico realmente, ¿no? Y ahora también lo queremos ampliar para 2010, hacer colaboraciones con más universidades, no solo con estas dos, porque todo el feedback que tenemos de este programa es que a todo el mundo le encanta, ¿no? Y, sobre todo, es que es una edad muy buena, o sea, es justo, estos chavales tienen la oportunidad de estar en un laboratorio con un investigador que el investigador sigue con su investigación como todos los días, pero tiene a estos chavales a los que les va explicando, ¿no? Con unos monitores que le ayudan para que el investigador no esté ahí abrumado con cinco niños que están preguntando, pero, o sea, es una experiencia realmente muy buena, muy enriquecedora para los chavales y diría también para los investigadores y, entonces, o sea, lo queremos escalar, o sea, ir más allá de estas dos, o sea, seguir trabajando con Portugal y para aumentar el número de universidades, porque, de hecho, Ciencia Viva usa más universidades que nosotros y ellos los reparten por distintos centros. Luego, bueno, hacemos concursos escolares, como, bueno, este que contaba antes de la idea más innovadora del universo, apoyamos enseñanza en las ciencias, la encuesta de vocaciones científicas, que precisamente que se hace en colaboración con la OI para conocer la percepción de los jóvenes de secundaria de la profesión científica, que estas encuestas también luego lo vamos a ver, o sea, realmente son importantes porque cuando obtienes estos datos de ahí te puedes empezar a plantear otras cosas, ¿no? Nos puede ayudar, o sea, si nos ponemos muy serios para hacer estrategias globales para los gobiernos, pero para nosotros como fundación que quiere comunicar la ciencia, estos resultados nos ayudan a decir por aquí vamos bien, por aquí vamos mal, estaría bien más invertir en esto que invertir en otra cosa, ¿no? Las unidades didácticas que son, la verdad que es un material que es una pena que no les pueda enseñar porque no he traído ninguno, que son apoyo para los profesores que son de extremada calidad, o sea, se hace siempre con varios investigadores, muy didáctico, porque se hace para el profesor, pero para que el profesor lo utilice realmente en el aula con los chavales, con muy buena calidad de encuadernación, con imágenes espectaculares, y tiene mucha repercusión, lo que pasa que, claro, son muy costosas de producir y entonces, aunque siempre nos piden que hagamos más, pues realmente tampoco, a no ser que las empezáramos a vender, que yo creo que no iba a estar bien vista. Y, bueno, también tenemos un programa de cine científico, ¿no? Y entonces, bueno, esto era un poco lo que les estaba diciendo antes de la encuesta de percepción social y que es con lo que voy a terminar, ¿no? Con los resultados de esta encuesta que yo creo que todos conocen además porque la de 2008 es la que se está repartiendo en el material, ¿no? Que se reparte en el Congreso, pues, no es simplemente que uno salga a la calle, pregunte a la gente, tienes unos resultados, editas un libro y ya, sino que realmente eso no serviría de nada si eso no nos sirve para replantearnos si lo que estamos haciendo lo estamos viendo mal o si podemos efectivamente tenemos que cambiar el foco de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, para nosotros sirve como diseño de estrategias de cultura científica, sin lugar a dudas, ¿no? Nos sirve para evaluar, aunque es verdad que es un poco lejano, ¿no? O sea, no es tan inmediato ni es una consecuencia tan clara, pero de alguna manera te da una indicación que te permite evaluar los impactos de nuestros programas. Y luego sirve para, ya, como decía antes, Ya subiendo ya a un peldaño más elevado, bueno, diseño de estrategias de política científica, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco un resumen de lo que ha sido la encuesta que, bueno, la tiene en el libro de cómo se realizó por todo el territorio nacional, a qué población, ya ve que son mayores de 15 años, el tamaño de la muestra y, bueno, esto es un poco la metodología, ¿no? de la encuesta, ¿no? El procedimiento, bueno, la muestral, muestral, la, o sea, cómo se hizo, que son entrevistas que se hacen a domicilio, bueno, todos estos, los datos técnicos, digamos, de la encuesta, ¿no? Que a mí, personalmente, tampoco es que me interese mucho. Pero lo que sí que me interesa mucho es esto que les decía antes, ¿no? Cuando le preguntas a la gente que por qué no están interesados en la ciencia y la tecnología y dicen que es que porque no lo entienden. O sea, eso es lo que realmente habría que cambiar con la comunicación de la ciencia, ¿no? Y sí que se ve en esta comparativa entre 2006 y 2008 que eso, de alguna manera, se ha reducido un poquito. Entonces, dices, bueno, algo va bien, pero todavía muy poquito. O sea, y además, que sea el mayor porcentaje que sea, no lo entiendo, o sea, casi, no sé qué es peor, si no lo entiendo o que no despiertes tu interés, porque generalmente, además, cuando no te despierta tu interés es porque realmente no lo entiendes. Entonces, es una cosa que va unida. Entonces, tenemos ahí dos datos, el de arriba y el de abajo, perdón, ese 34 y ese 25 de abajo que corresponden a 2006, pero vamos, que se puede hacer la comparativa con la de 2008 igual, en el fondo se pueden sumar, ¿no? Porque realmente van bastante unidos, ¿no? Entonces, insisto, eso es lo que hay que cambiar con las acciones de comunicación de la ciencia. ¿Y cómo? Muy importante, con un lenguaje claro y cercano. Ahí es donde entra, o sea, por ejemplo, nosotros en SYNC, en eso Vero podría contar mucho, el trabajo que ellos hacen, ellos cogen un paper de un investigador y lo transforman en una noticia. Bueno, la de veces, sobre todo al principio, porque luego ya van aprendiendo que los investigadores querían opinar sobre cómo se titulaba, que si esa entradilla, y yo digo, no, no, porque igual tú, o sea, esto lo tiene que entender la persona que, o sea, es verdad que no se puede incurrir en errores y de hecho, de SYNC acabamos de hacer una evaluación y lo que más nos valoran es el rigor científico, o sea, que en ese sentido es un logro. Ahora, de ahí a que tenga que estar escrito como un investigador escribiría el título de su paper, pues claramente va dirigido a públicos distintos y no puede ser, entonces esa es la tarea que los comunicadores tienen que hacer, esa transformación de esa investigación que para el resto de la sociedad es una cosa lejana y que nadie entiende en algo que sea cercano y efectivamente con un lenguaje que la gente entienda porque es que si no lo entiendes es imposible ni que te guste ni que te acerques ni que jamás entiendas qué repercusión positiva tiene la ciencia para ti. Aquí en este cuadro es un poco lo mismo, o sea, es muy importante el primer punto, los beneficios de la ciencia y la tecnología son mayores que sus perjuicios, pues esto por ejemplo ha aumentado muchísimo en 2008, afortunadamente, porque aunque parece un poco una tontería uno pensaría o por lo menos eso me ha pasado a mí la primera vez que leí en una encuesta de percepción social de la ciencia de las que hace FECID que no podía entender que nadie pensara que podía haber más perjuicios que beneficios, o sea, por sentido común y decía ¿cómo puede ser? Bueno, pues el hecho es que todavía mucha gente lo cree, pero por suerte esta es una de las cosas que más han cambiado en esta última encuesta, frente a la anterior. Y esto es una reflexión que hago yo que no tiene ninguna validez y que me pueden rebatir todo lo que quieran porque realmente yo no sé si la comunicación de la ciencia influye en el hecho de que la gente piensa que los beneficios de la ciencia son mayores pero a mí mi sentido común me dice que sí que si la gente entiende mejor de lo que le hablan también es más fácil que sepa valorar esos beneficios con lo cual para mí está ligado pero efectivamente es muy discutible esto por ejemplo es el dato más llamativo con esto empezamos la nota de prensa que mandamos cuando sacamos los primeros resultados que es bueno que por primera vez interesaba más la medicina y la salud que los deportes pero aparte de eso yo he puesto aquí este cuadro pero bueno puede ser una desviación un error no tiene por qué ser real ya veremos si en la siguiente se mantiene pero el motivo por el que he puesto estos el de temas informativos por los que los ciudadanos muestran interés y los ámbitos en los que debería ser prioritario el esfuerzo de investigación que también es la medicina y la salud pues es importante para qué bueno pues para desarrollar estrategias entonces si un gobierno sabe que esto es lo que le interesa a sus ciudadanos pues a lo mejor es importante que incluya ese área de investigación específicamente en el plan nacional Dimas de Masí esto también es importante esto ya es más me interesa más a mí como comunicador de la ciencia que es las fuentes de información entonces hay un porcentaje enorme ya ven ahí el 82% que dice que su fuente de información es la televisión que yo siempre que veo este dato me pregunto ¿verán una tele que yo no veo? porque yo no veo programas de ciencia en la tele y los que creo que ponen los ponen en España estoy hablando los ponen a unas horas que dudo mucho que la gente lo vea pero lo que sí que creo que es significativo es que al final la gente como se informa de lo que sea es por la tele de lo que sea incluso de ciencia aunque justo no se hable de ciencia ¿no? bueno lo que pasa es que claro ciencia es una cosa de que matizar de esta encuesta incluye salud obviamente y de eso sí que hay información en los informativos constantemente ¿no? entonces pero es un dato insisto que es importante porque por eso en el diseño de la convocatoria de ayudas que hicimos para este año se insistió en intentar atraer que la gente hiciera más propuestas de formatos audiovisuales porque claramente es algo que si funciona los formatos audiovisuales son caros no siempre es tan fácil hacer una propuesta ¿no? pero si funciona es una manera de llegar directamente a la gente ¿no? otra cosa de este gráfico que es muy importante es la parte de internet que se complementa con las edades de la gente que más usa internet para informarse que son los chavales de 15 a 24 años que son más del 60% entonces ¿esto también para qué sirve? bueno pues claramente si yo quiero fomentar vocaciones científicas si yo quiero llegar a chaval o no solo ya por fomentar vocaciones científicas quiero llegar a un público joven quiero llegar a que los jóvenes se interesen por la ciencia y participen en los actos de comunicación que yo estoy haciendo bueno pues sé que una cosa muy importante es hacer algo en internet o sea de hecho por eso las plataformas de información como SYNC o como DICIT tienen éxito porque la gente cuando busca información sobre ciencia cada vez lo busca más en internet quizás porque no se lo dan en otras partes no digo que no pero el hecho es que por lo menos internet como es barato no ocupa papel y el papel cuesta dinero claro internet no y de hecho nos encontramos en España vuelvo a decir no sé cómo será en Latinoamérica me gustaría que alguien me contara en España lo que se está haciendo es que como se está reduciendo el papel de los medios de comunicación generalistas porque cuesta mucho dinero claro pues también se reducen las secciones de ciencia pero sin embargo digital que es gratis las secciones de ciencia tienen muchísima presencia porque curiosamente tienen muchos usuarios no curiosamente no digo curiosamente porque a mí me llame la atención sino porque ellos han comprobado que tienen un montón de usuarios entonces lo quitan del papel porque consideran que los medios tradicionales tiene que seguir habiendo información de política una serie de cosas de las que no pueden prescindir piensan que de la ciencia sí pero cuando lo ponen en los diarios digitales resulta que lo que más ve la gente son las noticias de ciencia ¿no? entonces bueno en cualquier caso en lo que a nosotros nos afecta pues este es un dato que hay que tener en cuenta o sea yo no puedo hacer un acto de comunicación dirigido a un público joven y no tener en cuenta internet porque entonces me los estoy perdiendo directamente ¿no? y bueno esto es lo mismo que estábamos hablando ¿no? y esto ya solamente es para terminar que no tiene que ver exactamente o sea es un poco por acabar con una nota positiva ¿no? o sea el hecho es que el nivel tanto el nivel de interés como el de información ha aumentado según las encuestas de percepción social de la ciencia con lo cual digamos que hay esperanza y tan mal no lo debemos estar haciendo muchas gracias si tienen alguna pregunta o algún comentario dos cosas dos preguntas soy Manuel Menezes de México elaboración cuando habla de la elaboración y edición de materiales para nanotecnología nanobiotecnología fue usted muy rápida y habló que eran muy costosas ¿cómo están trabajando con esto? esas ediciones pues si podría ampliar un poco más ¿no me oye? a ver cuando habla de los materiales elaborados especialmente para nanotecnología sí para edición de una unidad sí se puede ampliar un poquito más luego segundo de la agencia que tienen ustedes que es consultada por periodistas de las estadísticas que tienen ustedes de las 21 mil de las 21 mil visitas diarias ¿cuántas provienen del territorio español? ¿cuántas de Europa y cuántas de América Latina? así es que tienen esas cifras sí que las tenemos lo malo es que yo no las tengo aquí lo que sí sé es que empiezo por esto que ha sido lo último lo que sí sé porque nos ha llamado mucho la atención es que más del 60% proceden de fuera de España lo que no sé ya la distribución y muchas de América América como continente digo porque aparte bueno lo hacemos con webtrends bueno que son estadísticas no sé cómo decirte como o sea que lo hacen con IPs o sea que es una cosa automática quiero decir de tecnología no es que lo hagamos nosotros y a mí siempre me llama la atención que salga tan alto fuera de España por lo que decía porque tampoco le hemos dado ni mayor o sea apenas le hemos dado dentro de España con que para dársela fuera y hay un porcentaje muy muy alto de visitas de fuera y lo de las unidades didácticas no es que decir sí por entrar en la web que las tenemos colgadas porque solemos hacer costosas son aunque se llaman unidades didácticas yo creo que el nombre no les hace justicia porque suena como a folleto y es un libro así de gordo y eso hacemos como una al año el año que viene yo creo que hay una de biodiversidad la última era de nanotecnología también un poco enganchando con lo del año de la innovación pues buscamos un tema que un poco entrara dentro de esto y aparte porque la nanotecnología obviamente o sea como disciplina bueno estaba en un punto y bueno y sigue estando de discusión de realmente muchos detractores mucha gente o sea nos pareció que era un tema muy interesante y sobre todo para planteárselo ya a jóvenes que están en secundaria un poco no solamente les vas a hablar de lo que parece un poco típico siempre de la ciencia pues también hay que hablar de estas nuevas disciplinas que surgen bueno hasta que punto se sobrevaloran cuando decían que la nanotecnología iba a servir para absolutamente todo si eso es así o no entonces bueno pues juntamos a distintos investigadores cada uno con su punto de vista cada uno contando un poco lo que opinaba son la verdad que un producto precioso no pero eso es un poco lo mismo esta es la de la portada de nanotecnología de este año gracias mi nombre es Silvia Storani yo soy de Universidad Nacional de Entre Ríos en Argentina mi curiosidad es respecto de la figura legal de la fundación fundación española por lo que veo mi interpretación es que es un organismo creado desde el gobierno español la figura de la fundación es para que les habilite a recibir financiamiento privado ¿verdad? no ahora mismo no tenemos ningún tipo de financiación privada entonces lo que ves eso por ejemplo es una cosa que por primera vez con la nueva dirección general se ha planteado porque nosotros lo que o sea tenemos de una manera u otra estás en contacto con todas las instituciones los centros que hacen comunicación de la ciencia entonces lo lógico sería que yo a su vez pudiera ponerme en contacto con empresas o con cualquiera que esté dispuesta a financiar esos actos que también es un tema bastante dejado de lado por lo menos en España porque las empresas están dispuestas a financiar investigación porque bueno les da renombre tal pero comunicación de la ciencia parece como una cosa menor entonces otra cosa que queremos hacer es buscar esos patrocinios privados que hasta ahora aunque parece increíble porque muchísima gente nos lo ha dicho nunca hemos buscado ni tenido o sea que en este momento ustedes funcionan como un organismo estatal totalmente y la dirección las autoridades de la fundación son puestas desde el Estado están designados por el ministerio nosotros tenemos un patronato la presidenta del patronato en estos momentos es la ministra de ciencia y innovación claro gracias hola buenos días quería preguntar si ustedes tienen algún programa o alguna estrategia concreta que esté dirigido a involucrar o a motivar que las universidades los centros de investigación o los investigadores participen más en la divulgación de la ciencia para que colaboren entre ellos o nosotros con ellos o sea bueno da igual realmente nosotros trabajamos constantemente con los centros y con las universidades o sea son no sé cómo decirte o sea sin ellos no podríamos hacer nada y a su vez o sea por ejemplo lo de las UCC las unidades las unidades de cultura científica existen tanto en universidades como en centros de investigación y esas unidades desde participar en SYNC subiendo sus informaciones a organizar actos en los que a lo mejor nosotros participamos o les ayudamos a organizarlos les ponemos en contacto lo que pasa que bueno entre centros de investigación y universidades tampoco hace falta ponerles mucho en contacto porque ya se conocen bastante pero o sea constantemente o sea una de las tareas que creo que también he dicho o sea fundamental de FECIT es precisamente estar ahí como en medio un poco para eso para favorecer que se hagan cosas para que estés ahí animando a la gente a que haga cosas soy Anita Valdés de Chile del programa Explora y quiero consultarte si han considerado ustedes que los fondos que entregan para investigación los fondos que el Estado entrega para investigación a los institutos y a las universidades consideren un porcentaje de ese fondo para trabajar en divulgación para hacer divulgación de sus propios contenidos no o sea quiero decir no es algo que nosotros ellos tienen sus fondos para investigación la mayor parte de los centros de las universidades tienen sus departamentos de comunicación y de hecho cuando se crearon estas unidades de cultura científica era un poco con la idea de que los departamentos de comunicación de estas instituciones muchas veces trabajaban más al servicio del rector director que de los hallazgos de investigación de la gente que estaba ahí trabajando entonces con estas unidades precisamente pero es una cosa que nosotros creamos no es algo que nadie les obliga a destinar sus fondos sus fondos de investigación son sagrados y eso no lo toca a nadie pero sí que hemos querido hacer algo para que hubiera una figura que por lo menos se dedicara a comunicar lo que se hacía en esos centros Te lo comento porque en Chile ha realizado en los últimos cuatro o cinco años una experiencia muy buena que de un cierto porcentaje estoy hablando de entre el 5 el 2% del fondo de investigación esté destinado a hacer divulgación y a que generen ellos contraten un periodista contraten gente y ellos mismos asuman la responsabilidad de que la sociedad conozca su trabajo de investigación y por supuesto además aprovechar los canales que existen pero es un modo de comprometer a los investigadores y de que sientan que es su responsabilidad Es interesante porque de esta manera efectivamente les obligas a que a que hagan eso a que realicen esa actividad divulgadora Y además los centros los institutos las universidades le otorgan importancia a la divulgación porque generalmente la investigación la docencia son lo que realmente es importante y la divulgación es una especie de pariente pobre ¿verdad? Y con eso creo que también va reforzándose y va haciendo una labor universitaria que creo que también es una tarea que tenemos que desarrollar Bueno, pues muchas gracias a todos Buenos días Gracias 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 Gracias